Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 asıf으로.. Seguiremos viaje hasta el país de las grandes montañas el tíbet. En nuestro estudio reuniremos a un grupo de expertos en ese misterioso lugar. Incluida la presencia de un monje tibetano Será una apasionante aventura para descubrir algunos de sus enigmas Estas son las intenciones de este nuevo espacio en blanco que ya se abre ante ti Sé bienvenido Ahí están las intenciones, lo que os hemos preparado en parte para esta noche ¿Te ha gustado Paco? Me ha encantado Sí Mucho Saludar a nuestro primer invitado, Francisco González Nos conocemos hace un montón de tiempo Redactor jefe de la revista Año Cero, ¿desde cuándo? Año Cero llevo 18 años y 4 meses ¿Lo llevas contado o contabilizado? Sí, por el tema de las jubilaciones ¿Te queda poco? Bueno, no te voy a decir Poquísimo Me decía que había tardado no sé cuántos años en escribir un libro Cómo me gusta este tema Arqueología imposible se llama Super lleno de fotografías Que de alguna manera demuestran que existió otra humanidad No adelantes mucho porque tenemos ahí un montón de introducciones Pero por qué esto, por qué este tema Sí, por qué el tema, dices Bueno, me apasiona, como a ti Y por qué la arqueología convencional ortodoxa no me satisface Ni me responde muchas de las preguntas que me he hecho Avisamos a los arqueólogos Bueno, hay muchos que nos escuchan afortunadamente Que están más en esta línea Pero los oficialistas esta noche seguramente se van a tirar de los pelos De algunas de las cosas que vas a decir, ¿no? Mala suerte Vale, este es nuestro invitado 900-137-137 Nos vamos de viaje Los jóvenes de la humanidad Donde y cuando se originó la civilización Los expertos han elaborado muchas teorías Pero a veces las evidencias contradicen por completo todas las hipótesis Bajo el suelo congelado de Siberia Se han encontrado especies animales extinguidas por un repentino cataclismo global Como el mamut gigante También se han descubierto mapas muy antiguos Que muestran la Antártida siglos antes de que fuese descubierta Este mapa tiene centenares de la tierra de la reina Maud Que está oculta bajo un kilómetro de hielos Y su configuración real no se conoció hasta 1949 Hace cien años un arqueólogo concluyó que la antigua ciudad de Tiahuanaco en Bolivia Fue un observatorio estelar alineado con el sol y las estrellas Calculó que tendría 17.000 años Los geólogos han descubierto que la gran esfinge de Gizeh en Egipto Ha resistido siglos de lluvias incesantes Pero estas lluvias solo pueden haber tenido lugar miles de años antes de los faraones Fue construida la esfinge antes de los comienzos de la civilización ¿Pudo existir otra humanidad desconocida hace 20.000 años? Nuestro invitado de hoy trae algunas evidencias para mostrarnos Pues ahí está la pregunta ¿Pudo existir otra humanidad, como dice Enrique y Vicente, nuestro compañero, hace 20.000 años? Que es un chivatazo que le di yo Para rellenarla ¿Seguro? Yo estoy convencido de que sí Estoy convencido de que sí Creo que esto de que el diluvio fue un mito No lo creo Yo creo que fue una realidad Si no, no habría tantas y tantas leyendas a lo largo de todo el planeta En diferentes partes, ¿verdad? Coincidiendo en lo mismo Y yo creo que las dataciones de muchos de los monumentos Por todos conocidos en Egipto Mencionabas en la entradilla En Tiagonaco Son muy anteriores A las fechas que se ha dado por parte de los arqueólogos oficialistas, ¿no? Ortodoxos Pero esa parte, esa parte tan oscura de la humanidad De nuestro pasado no interesa, creo yo Que se investigue, que se desvele, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Los miles y miles de informes, de papeles Estaba recordando yo ahora mismo el asunto de... Me ha venido a la memoria con el tema de Tiagonaco El asunto del paso de los hombres por Bering, ¿no? En el estrecho de Beringia, ¿no? Esto, con el tema de los Clovis, el poblamiento y todo esto Las fechas quedan de 12.000 Entre 12.000 y 14.000 años, ¿no? Atrás Cuando hay evidencias En Sudamérica, por ejemplo De lugares Datados Datados, pero no reconocidos Pero sí datados en 33.000 años Y 50.000 años de antigüedad Donde ya había seres humanos Que habían venido supuestamente Cruzando ese estrecho No, claro Estos tuvieron que llegar allí De algún modo, pero no Según la teoría oficial Que los humanos cruzaron por... Desde Siberia Y atravesaron el estrecho de Bering, ¿no? No, no, estaban muchísimos miles de años Antes de lo que se dice Estaban allí Y eso no se explica bien Prepárate que dentro un poquito Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Estoy hablando a nuestro Hacerbote que tenemos Aquí con nosotros Es que me llama mucho la atención Wanchen Wanchenla ¿Es tu nombre? Sí ¿Te vale así? Bueno, aunque vas a intervenir En la segunda parte del programa Buenas noches Es un placer que hayas venido Desde Barcelona ¿En el Tíbet creen que hay Humanidades anteriores A las conocidas? Por supuesto Dicimos que Sí Sin principio Ahora estamos viviendo El siglo XXI El siglo XXI no es nada Antes del siglo XXI Porque hemos contado Desde el nacimiento de Jesucristo También antes Antes Sin principio Millones de años Hemos Hemos Nacido Vivido Y hemos murido Y después Otra vez Quien muere Otra vez naciendo Por lo tanto Sin principio Pero hay un fin Final también Posible Y otra mínima preguntita No os perdáis En la segunda parte del programa A este personaje Que tenemos junto A otros dos compañeros Que han venido Desde Barcelona Otro de Madrid Para presentarnos Un documental Y sobre todo Hablar del Tíbet Yo cuando he viajado Por ahí Me decían que en el Tíbet Algunos lamasterios Tenían pruebas De seres extraños Como el Yeti O como seres Que no son concebidos En este planeta Por nosotros ¿Es cierto? Hay muchas cosas Sí, sí Por supuesto En Tíbet O Himalaya Sobre todo ¿No? De Yeti Contaba Sí También No solo Es un cuento Parece como un cuento Pero es de realidad Podemos ver Algunos A veces Yo mismo conozco Ancianos tibetanos Antes contaba Yeti Ellos visto ¿No? Sí Sí, sí Incluso hay en Nepal Hay un monasterio Al Himalayas También Un mano Una pierna También podemos Ver Sí, sí Intingen in Tibet ¿Sabes? De cómic También explica Pero en realidad Muchas cosas Todavía no sabemos De misterio De la cultura Riqueza Del Tibet Todavía no sabe El mundo Pero hay muchas cosas Dos y diecinueve Una y diecinueve En las Islas Creneras No os perdáis La segunda parte Con este personaje Gracias Te quedas ahí Un poquito tranquilito ¿Vale? Estoy tranquilo Yo te pido disculpas Por este retrasito Enseguida seguimos Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco Y esta noche Con Francisco González Paco González Para los amigos Hablando de Arqueología Imposible El legado oculto De los maestros constructores ¿Me puedes explicar Por qué En diferentes partes Del mundo Hay construcciones Que son muy parecidas? Yo creo que Cuando uno las ve Cuando ve las similitudes Entre estas construcciones A mi por ejemplo No me sirve La explicación esta De los arquetipos De Jung Yo creo que son Tienen unos Tantos detalles Tantos detalles Idénticos Y no importa Que sea en Europa Y en América O en Europa Puede ser en las Islas Británicas Pero puede ser también En Armenia Es como si Obedeciese Estos diseños A una especie de plan A una especie de De diseño antiguo Una especie de De código Un código Yo hablo de los De los maestros constructores ¿No? De la antigüedad Pues que pudieron surgir En Sumeria O pudieron surgir En Nacer en 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 Egipto O que ellos recibieron Ese Ese código De De no sabemos quién Pero lo cierto es que Esa repetición Esa repetición De estos De estos lugares Estos dólmenes Estos menires Estos cromle No tiene No tiene sentido No tiene sentido Si nos atenemos A los hechos culturales Por ejemplo Porque no es normal Por ejemplo Que Que existan monumentos Tan 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 parecidos Con esos detalles En 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 Irlanda del norte Por ejemplo O en las Islas Orcadas En Escocia Y en Armenia Que están separados En 5.000 kilómetros ¿A qué monumentos Te refieres? Yo Lo que me fascinaba A mí es un monumento Bastante humilde Que es una especie De menir Digamos Con un Orificio Que se le practicó Intencionadamente En la parte superior Una especie De mirilla ¿No? Entonces Es curioso ¿No? ¿Por qué se le practica Este orificio Esta mirilla ¿No? Al monumento Y porque lo hacen Los británicos Los británicos Los escoceses O los pictos En este caso Y lo hacen Los armenios ¿No? También Entonces Hay una explicación Primera Pues Razonable Tú te acercas Al monumento Y lo primero Que haces Lo que te pide El cuerpo Digamos Es Como tiene Tu estatura Más o menos Es mirar Mirar por la mirilla Mirar por la mirilla Eso los arqueólogos No lo reconocen Que servirá Como una especie De Mirador De mirador No No quieren reconocerlo Dicen que son Ritos de fertilidad O cosas por el estilo Pero yo creo que sí Y además Si miras por la mirilla Por ejemplo De este menir Que está en Doge En Irlanda En el condado de Antrin Pues tú Tú puedes ver Una cota En el horizonte Incluso puedes ver La estrella polar Quiero decir Que era intencionado Y ellos querían Ver el firmamento Observar las estrellas Los arqueólogos Ortodoxos Niegan Que nuestros Ancestros Sobre todo En el caso De los sumerios Me parece criminal Que los sumerios No tenían Ni la más remota idea De astronomía Eso es falso Los griegos Heredaron Los conocimientos Matemáticos Y astronómicos De los sumerios Precisamente ¿Y por qué las pirámides Se repiten En diferentes partes del mundo? Yo había una que no conocía Que lo hizo en tu libro En Java En la isla de Java Que es como una pirámide maya Una pirámide Se llama Se llama Candy Suku Sí Y está en el centro De la isla de Java Sí Hablando de Face Esta mañana O ayer Creo que subí La fotografía Y la gente Pensaba que Era mentira Pues no Tú ves esa pirámide Y dices Esta pirámide Está en Guatemala O está en México Pues no Está en la isla de Java ¿Qué pudo ser? Yo bromeaba En Facebook Con el tema De que Los mayas Se desplazaron A Indonesia O quizá al revés Fueron los indonesios La gente dejaba Los navegantes Indonesios Que llegaron A América del Sur Eso es También Otra Otra posibilidad Y no sé Quién Quién tenía El plan inicial A lo mejor Los indonesios Lo recibieron De De los egipcios O de los sumerios Que también hay Conexiones sumerias En diversas partes Del planeta Pero sea como fuere Eso está ahí Quiero decir Es tan sólido Como esa pirámide Que Sané les dejaba Muchitud de preguntas Estamos recibiendo ya Sobre las ciudades subterráneas Que hay en la Anatolia Turca Etcétera Pero que esperen Un poquitito Otro tema Las islas célebes Los Toraja Esta gente Súper extraña Como tienen rituales De muerte Y tienen un barco ¿Qué significa ese barco? Ese barco Que tiene Ves las cabañas De ellos Tan preciosas Y ese barco Que parece que apunta Al cielo Las leyendas De los Toraja Como de otras Muchas etnias De Indonesia Y de otras partes Del mundo Dicen que ellos Recibieron Digamos La civilización De parte de unos Instructores Que provenían De las estrellas De más allá Del mar Del cielo Exactamente Concretamente En el caso De los Toraja Parece que Esas chozas Esas cabañas Fuesen A imitación A imitación De las Embarcaciones Entre comillas Que traían Esos dioses Instructores Dioses que debían Ser bastante materiales Puesto que venían En barcos En barcos Entonces es bastante Sospechoso Me recuerda un poco La historia de los Obones en Mali También Que tienen esas barcas Parecidas Diciendo que ahí venían Momos y Dios Sí Efectivamente Sí Son Le ha tenido Son historias Muy parecidas O incluso El mito De Con Del dios alado Que volaba Sobre las líneas De Nazca Y de Paracas Exactamente igual Este dios Vino del norte Del sextentrion Que en aquel entonces El lenguaje De los españoles De entonces Era Significaba el cielo Venía de arriba Ocurre con el diluvio Que hemos mencionado antes Ocurre con esto Ya es raro Que tantas y tantas Leyendas Supuestas leyendas Y mitos Sobre todo creacionales Apunten a que A que Los primeros hombres La civilización Les llegó De entidades Que provenían De las estrellas Les podemos llamar dioses O les podemos llamar Ya Has mencionado el diluvio Te quería preguntar sobre ello Hay datos científicos ¿Hay datos científicos De alguna manera Corroboren que existió Una gran catástrofe Hace 10.000 12.000 años Hay datos parciales Geológicos Los geólogos Digamos que no se No se arriesgan Lo han publicado Pero tampoco Digamos Insisto que son datos parciales ¿No? En el área de Sumeria Por ejemplo Pero yo hace poco Hace poco Investigando Investigando La Atlántida Concretamente La Hiperbórea ¿No? Estos continentes También supuestamente Míticos Legendarios Recuerdo Una noticia En un periódico En un periódico Británico Luego al día siguiente Apareció otra Y hablaban de una isla Continente De un continente De hecho Fue Se llama Doggerland Y conectó Las islas británicas Con Europa Eso lo dicen geólogos De una universidad Británica Conectaba Con un pasillo de tierra Las islas británicas Con Europa Doggerland Es curioso Que hay una leyenda holandesa Se llama El Oera Linda Y esa leyenda Cuenta Que efectivamente Había una isla gigantesca Que unía Por la que se podía Pasar fácilmente Desde las islas británicas Actuales Hasta Holanda En este caso Los países Los países bajos Es una leyenda Pero la leyenda dio Dio en la diana ¿No? Acertó Es una leyenda muy antigua Y los geólogos Ahora reconocen Que existió este territorio Doggerland Y que por cierto En este territorio Que se ha sumergido Hay un banco Hay un banco Que está en el mar del norte Al norte del canal de la mancha ¿Un banco qué significa? Un banco digamos En el fondo marino Un banco en el fondo marino Y se han detectado Lo que parecen ser menires Menires Entonces es curioso Que las islas británicas Bretaña Francesa Me refiero a Escandinavia Países Bajos También en Alemania En España En Portugal Hay esa cultura De megalitos ¿No? Y si esa cultura Surgió En Doggerland En esta tierra sumergida Que se sumergió Poco después Del mesolítico Y probablemente Coincidiendo Con ese Diluvio Universal Casi para terminar Esta parte ¿Y por qué es tan incómodo Aceptar que eso ha podido ser? Y Los científicos Entre comillas ¿No? Critican tanto Estas posturas De gente como tú Que dice que Hay pruebas De otra civilización anterior Y nos llaman O te llaman Nos llaman locos O Pseudo Pseudocientíficos O piramidiotas ¿No? También Que les gusta Porque les saldría muy caro Escribir todos Cambiar todos los libros De historia Es por una cuestión económica Ahora que hablaba yo Del banco De Doggerland ¿No? No Imagino que es que Primero es muy complicado Investigar este tipo de asuntos Esta noticia Que te decía Del tema de Doggerland Por ejemplo Ha salido en dos medios británicos O en tres Nada más Y luego no ha tenido prácticamente Difusión en ningún otro sitio ¿No? Imagínate Un tipo Un arqueólogo Que se dedica toda la vida A investigar un solo objeto Una piedrecita Un tal Que es un trabajo Por cierto Absolutamente Admirable Y respetable ¿No? Y de repente le dicen Que ese objeto No tiene 100 años Sino que tiene 20.000 Pues todo lo que ha escrito Durante 80 años ¿Eh? Lo tiene que tirar Para alimentar la chimenea ¿No? Por ejemplo ¿No? Es Evidentemente es que es una cosa así Es una cosa de que Le saldría muy caro Ya Sin embargo hay que estar atentos Porque seguramente hay Evidencias y pruebas Que se están descubriendo ahora Que van a cambiar la historia Que la están cambiando ¿Verdad? Ajá Eso creo Dos y media Una y media En las Islas Canarias Tienes que contestar tú No yo Dos y media Una y media Como digo En las Islas Canarias Seguimos Tengo mucho más que contaros Y no os perdéis La segunda parte del programa Con los personajes Que nos acompañan esta noche Mi padre y yo Solíamos ir a pescar En los amaneceres de primavera Octava edición Del concurso De relatos escritos Por personas mayores Me desperté Envuelta en sudor En medio de la noche ¿Tienes 60 O más de 60 años Y te gusta escribir? Fue más tarde Un año más Fundación Bancaria La Caixa Y el programa Juntos Paso a Paso De Radio Nacional de España Convocan el concurso De relatos Para personas mayores Consulta las bases En rtve.es Y envíanos tus relatos Hasta el 11 de mayo Convertiremos la obra ganadora En relato sonoro Y será emitida En Radio Nacional de España Tal vez no pude darle Entra en contacto con nosotros 900-137-137 Espacio en Blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco Gracias por ver el video ...dotes y faraones. Manetón, historiador egipcio del siglo III a.C., que recibió el encargo del faraón Ptolomeo II Filadelfo de escribir la historia de Egipto, y que tenía acceso a la biblioteca del templo de Ra en Heliópolis, en donde era sacerdote, aseguró que gobernaron Egipto alrededor de 6.000 años, justo después de los semidioses y reyes de épocas anteriores. Las alusiones a estos misteriosos personajes son vagas e imprecisas, pero su intervención en tiempos muy anteriores a la Primera Dinastía pudo concretarse en el diseño estelar de la Gran Esfinge y de otros importantes monumentos. Pero, ¿quiénes eran los Sem Suhor? Para los egiptólogos se trata de entidades legendarias y, por ende, sin base real. Otros investigadores, en cambio, creen que desarrollaron un papel muy relevante como intermediarios entre dioses y hombres. Busquemos más datos de estos misteriosos seres. Hace muchos años, junto a Nacho Ares, me enseñó, en el templo de Ezu, una imagen en la que aparentemente salían estos extraños seres y él me enseñó, de alguna manera, quizás uno de los misterios más grandes que hay en Egipto, los Sem Suhor. ¿Es cierto esta información que dábamos? ¿Reinaron 6.000 años antes de la llegada de los faraones? Sí, sí, bueno, por lo menos lo que decía Manetón, ¿no? Sí, son los personajes más fascinantes, en mi opinión, de la historia del Antiguo Egipto o de antes del Antiguo Egipto, ¿no? En este caso. Está claro que en Armer no fue el primer faraón, hubo antes reyes, algunos carnales, incluso pudo que existiera una faraona, pero están estos personajes, los Sem Suhor, que digamos que, en mi opinión, tuvieron un papel como de intermediarios entre los dioses anteriores y los faraones posteriores, ¿no? ¿Por qué semidioses? Puede que fuesen humanos con superpoderes, ¿no? Por decirlo en un lenguaje comprensible. Es curioso que se habla de que ellos gobernaron, gobernaron de facto, ¿no? Y que también se codeaban con los humanos, ¿no? De manera absolutamente normal. Quiere decir que los humanos, entonces, convivían con naturalidad con estos Sem Suhor. Y en la medida que eran intermediarios o que habían recibido la instrucción de los dioses, es posible que ellos instruyeran a los habitantes de Egipto, ¿no? Del mismo modo que antes hablábamos de que los dioses instruyeron a los toraja, ¿no? En Indonesia o en otras partes del mundo. Hay tantos mitos que refieren lo mismo, ¿no? El caso de los Sem Suhor, lamentablemente, la arqueología también ortodoxa, convencional, lo tira al baúl de los cuentos, ¿no? De los cuentos para viejas, ¿no? De los mitos, de las leyendas. Sin embargo, no son pocos los... Incluso un egiptólogo, Gastón Maspero, un egiptólogo bastante, un tipo muy reputado, también se refiere a él, a ellos, ¿no? Y creo que concediéndolo es crédito, ¿no? O por lo menos, bueno, escribiendo sobre ellos y dándoles la importancia que debieron tener en un pasado. Lamentablemente esa historia, que se refleja en parte en el papiro de Turín, en el canon real de Turín, pues no se da por cierta. Se da como legendaria. Es curioso que los arqueólogos convencionales acepten el papiro de Turín... Pero no la historia que cuenta, ¿no? Acepten, digamos, las dinastías a partir de Nármer en adelante. Pero curiosamente lo que llamo yo en el libro la cara B del papiro de Turín, que también está ahí, la rechazan, porque son cuentos. Es raro, es extraño, porque sí una cosa y la otra no. No, en cuanto oyen la palabra dioses y que gobernaron y tal, lo rechazan como legendario. ¿Dioses venidos del cielo o a qué se refiere? ¿Seres de otros mundos, de otros planetas? Semidioses, sí. Podríamos imaginar otra tierra incluso con otra gravedad, que la gravedad terrestre no fuera como es la actual. Otro tipo de condiciones, digamos, estos superpoderes de los que yo hablaba al principio. Quizás si se diferenciaran de los habitantes del resto de Egipto por ese tipo de poder. Si vinieron de las estrellas o no, como cuentan de tantos otros dioses en algo del planeta, no lo sé. Yo ofrezco pistas en el libro, pero yo creo que los lectores son inteligentes para decidir por sí solos. Un viajero describió el Tíbet como un gigantesco monasterio habitado por una nación de monjes. No es para menos. Se calcula que a mediados del siglo XX, uno de cada cuatro hombres vivía en un monasterio. No os perdáis esa segunda parte del programa. Ya me han dado el caramelito y el vaso de agua, que nos decían por aquí que me dieran algo para la voz. Otra cosa que uno se extraña cuando va a Egipto, la esfinge. Aparece de repente entre las pirámides y si la miras bien, tiene una serie de alteraciones, ¿no? Sí. A mí fue de las... Cuando la primera vez que visité Egipto, Cairo, ¿no? Y vi la esfinge, me llamó mucho la atención. Creo que también lo cuento en el libro. La cabeza, ¿no? Sí, la cabeza. El tamaño de la cabeza. Bueno, y no solo eso, no solo la cabeza. A mí la esfinge me resultaba extraña en la planicie de Giza, ¿no? Digo, no sé qué pinta este monumento aquí, ¿no? Así como las pirámides, bueno, pues está bien, ¿no? Hay ese equilibrio en el diseño, ¿no? En la planicie de Giza. En la esplanada de Giza. Pero la esfinge no. La esfinge no. Y eso es muy extraño, ¿no? Teniendo en cuenta lo cuidadosos que eran los egipcios, ¿no? Los arquitectos egipcios en el diseño de sus templos, de sus pirámides, ¿no? La gran esfinge es muy extraña. Es un monumento extraño. Y efectivamente, como tú dices, la ves y ves la cabeza. Y primero, es muy pequeña en comparación con el cuerpo, ¿no? Sobre esto, y sobre la datación también de la gran esfinge, algunos investigadores, arqueólogos, digamos, alternativos, proponen que la cabeza que tiene la actual esfinge fue hecha con posterioridad a la construcción, a la erección del monumento, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que tallaron la que había para hacer otra diferente, quitando, claro, evidentemente? Probablemente, probablemente. Creo que con la gran esfinge ocurre lo mismo que con otros, me atreví a decir, miles de monumentos, de antiguos monumentos, de megalitos en el mundo. Me parece que fueron ocupados con posterioridad, ¿no? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña, que atribuyen los grandes círculos megalíticos a los druidas, ¿no? Eso es una cosa, no sé, a mí me parece una locura. Es decir, los megalitos estaban allí ya, Stonehenge estaba allí, los druidas fueron unos tipos listos y se aprovecharon de eso. Y ocurre también en América del Sur. Hubo poblaciones indígenas anteriores y yo creo que gente incluso tan importante como los mayas, es probable que ocupasen monumentos que ya existían, en mi opinión, que pueden tener los mismos años que, por ejemplo, se le dan a la Esfinge alrededor de 11.500 años, nada de 2.500 atrás, antes de Cristo, perdón, no, 11.000 años. Y esto concuerda mucho más, además, con otros monumentos, círculos megalíticos, cronle, que importantes alrededor del mundo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de asentamientos como Gobekli Tepe, ¿no? Shatalhoyuk, Karahung, en Armenia, que hablábamos de, antes que hablábamos de Armenia. España oscilan entre los 9.000, 12.000 años. Y es raro las pirámides. De repente, todo el mundo casi coincide que esa sabiduría ancestral, estos arquitectos, estos maestros, constructores, provienen del Nilo, de Egipto, y resulta que esos monumentos son los más modernos. No tiene sentido, o al menos yo no le veo el sentido. Y parece que se han encontrado últimamente pruebas geológicas de que la Esfinge es más antigua de lo que se decía, ¿no? Sí, sí. El resto es de erosión y de agua. Sí. Desde un punto de vista, vamos, absolutamente convencional, las marcas de erosión de la Esfinge no concuerdan, no son las mismas que tienen las pirámides, el resto de los monumentos que hay en la esplanada de Giza. Esto por un lado. ¿Qué indica eso? Indica, según algunos geólogos, que pudo ser batida por las aguas, y estas marcas, de hecho, algunos se atreven a decir que tienen incluso restos de sal. O sea, es como si el mar se hubiese invadido, entrado en el Nilo, y la misma esplanada de Giza hubiese estado sumergida bajo el mar. Y de hecho hay un estudio de dos, que también pasó desapercibido, dos geólogos ucranianos, suena un poco exótico, pero es así, dos geólogos ucranianos que dijeron que la cubeta, la cubeta sobre la que se asienta la gran Esfinge de Giza, podría tener 800.000 años. Geológicamente hablando. Geológicamente hablando. Ya. Al menos la cubeta. En cuanto al monumento en sí, yo creo que los cálculos que hablan de 11.500 años me parecen bastante normales. Vale, pero antes de terminar y irnos de viaje a Norteamérica, hay pruebas de que, como decía Edgar Cayce, yo siempre que voy allí a la Esfinge, recuerdo la historia de Edgar Cayce, ese famoso vidente norteamericano que decía que, debajo de, no sé si la pata derecha de la Esfinge había salas. Sí. Y que en esas salas iban a encontrar libros que iban a probar antiguas civilizaciones. En un principio se decía que eso era una locura, pero parece que se han encontrado datos científicos arqueológicamente hablando de que hay salas debajo de la Esfinge. Sí, yo creo que la que Giza es como una especie de gran queso gruller, ¿no? Y de hecho hace relativamente poco tiempo sorprendieron a un saqueador, ¿no? Un ladrón que había, que desde su pueblo, que estaba a unos, los alrededores de Cairo, pues estaba el tipo, había entrado en un túnel y ese túnel iba en dirección a... A la Gran Pirámide, ¿no? A la Gran Pirámide. Quiero decir, esto es sabido, que todo está excavado, que hay túneles, que hay pasadizos, lo han dicho bastantes arqueólogos en la antigüedad, los han intentado excavar algunos, luego siempre se dan de bruces con que las autoridades egipcias no colaboran precisamente en que se hagan nuevas prospecciones, ¿no? No sé cada cuántos años autorizan a que se excave tal cosa o tal otra, pero en el caso de los pasadizos subterráneos son tajantes y no permiten que se excaven. Sin embargo, a ver los águilos, ¿no? Ya. 2.44, 1.44, nos y las canarias seguimos viaje. Antes de marcharnos al Tíbet, que va a ser nuestro segundo o tercero o cuarto destino esta noche, hay alguien esperándonos. Sigamos buscando pruebas de esta civilización imposible. Los Anasazi son un ejemplo. Uno de los mayores misterios de Norteamérica. Una prehistórica civilización nativa americana que levantó una enorme meca en medio de ninguna parte que atrajo a miles de personas de todo el sudoeste norteamericano. ¿Por qué motivo? 200 años más tarde reaparecen y esta vez viven en espectaculares fortalezas construidas en las faldas de los acantilados. No obstante, su cultura se sume en el miedo y la paranoia. Y finalmente, desaparece. ¿Qué le ocurrió al pueblo Anasazi, la tribu más antigua entre los antiguos americanos de la zona suroeste de Estados Unidos? Los Anasazi llegaron a construir asombrosas casas en acantilados e incluso una estructura de 600 estancias en Nuevo México llamada Pueblo Bonito. Prosperaron durante años, pero terminaron desapareciendo tras un declive rodeado por el misterio. El misterio de los Anasazi es lo que ahora deseamos descubrir de la mano de nuestro invitado. Uno más. ¿Quiénes eran estos Anasazi? Bueno, estos eran unos nativos que vivieron en lo que se conoce como las cuatro esquinas de Estados Unidos. Lo forman los estados de Utah, Carolina... Perdona, bueno, ahora no acuerdo de memoria, no importa, bueno, los cuatro estados. Los Anasazi vivieron concretamente en Nuevo México, en el estado de Nuevo México, y bueno, eran un pueblo extrañamente avanzado para lo que se supone que tenían que haber sido, en comparación con otros... De hecho, en comparación con otros indígenas de la zona, eran un pueblo muy avanzado. Y el rasgo más característico, como avanzabais hace un momentito, eran estas viviendas, ¿no? Se descubrieron unas viviendas debajo de un acantilado, por cierto, muy bien ocultas, pero curiosamente estaban construidas con varias plantas, como cuatro o cinco plantas en algún caso, ¿no? Esto, estamos hablando de un pueblo muy antiguo que pudo vivir en el primer milenio, vivió, de hecho, en el primer milenio antes, después de Cristo, perdón, y sin embargo, en Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, hasta el siglo XIX no se construyeron edificios con más de una planta, ¿no? Esto ya es uno de los primeros misterios, ¿no? El segundo, efectivamente, es que desaparecieron del todo. O sea, no hay ningún... No sabemos qué pasó con ellos. Desaparecieron, no quedó ni uno. Y no sabemos por qué. No sabemos si fue una... Si se marcharon a otro sitio, si se fueron a otro sitio, tampoco sabemos dónde. Si fue algún tipo de colapso, como el que, al parecer, acabó con los mayas o con Rapa Nui. No tenemos idea. Pero sí nos han dejado bastantes restos arqueológicos. Ellos decían que hablaban de ciudades subterráneas y entidades voladoras asociadas a ellos. Sí, como otros nativos de la región, como los Hopi, en general, como los indios pueblo, también hablan de entidades voladoras, como si fuesen sus instructores. Eran un pueblo muy religioso. Construyeron una especie de sitios ceremoniales que se llaman Kivas, que, por cierto, recuerdan muchísimo a un sitio como New Grains, también en Gran Bretaña, hablando de estas similitudes de monumentos a uno y otro lado del océano. Eran un pueblo que también tiene un corpus de mitos en el que coincide, como otras tantas etnias de todo el mundo, de nuestros ancestros, coinciden en que fueron instruidos por entidades voladoras. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Ya casi en los últimos minutos vamos a responder algunas cosas, a responder algunas preguntas de oyentes. Hablabas de la isla de Pascua, hablabas de cosas voladoras, y habías mencionado un dios que venía del cielo del septentrion. Con, ¿no? Con. El dios Con, sí, el que sobrevolaba las líneas de Nazca, sí. Y que por eso las habían hecho para él, para decirle aquí estamos vuestros... Para que no se perdiese, para que no se perdiese, sí, y para que las viese bien, desde muy alto, tenía que ser, por eso son tan grandes, o tan grandes, ¿no? O fueron construidas tan grandes. Si no, no tiene sentido. Quiero decir, la lógica, la lógica nos dice que las líneas de Nazca están hechas para verlas desde el aire. Algunas, algunas se pueden, se pueden más o menos atisbar, tú lo sabes, ¿no? A ras del suelo, algunas. Pero como se ven bien, es esa avista de pájaro. Sí, que no son marcas de agua ni procesos ceremoniales por donde iban. Claro, es que los puquíos, o los puquíos, perdón, son una cosa, una cosa diferente. Las líneas de Nazca, los diseños de Nazca, son otra distinta. Yo no creo que tenga que ver el asunto del agua con el asunto de esos dibujos plasmados, y tan gigantescos, plasmados en las pampas de Nazca y de Paracas. Vale, preguntas, ciudades subterráneas, ¿por qué? ¿Por qué había tantas? Sobre todo en la Capadocia, ¿no? Sí, tantas, y además con tanto, bueno, era una ciudad perfecta, ¿no? Las ciudades de la Capadocia eran, bueno, una obra de ingeniería asombrosa. ¿Por qué se construyeron? ¿Quién las construyó? ¿Quién las construyó? Es un auténtico laberinto, ¿no? Como las propias ciudades. Los restos más antiguos, más antiguos encontrados, al principio, se achacaba a los eremitas, a los eremitas cristianos, que huían de las persecuciones religiosas. Luego se combinó en que habían encontrado restos de la civilización hitita, y entonces dijeron, ah, pues tuvieron que ser los hititas. Pero claro, ya vamos retrasando en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Yo explico parte de este misterio en el libro. Yo el tema de los hititas, yo no creo que los hititas, uno de los imperios más belicosos de la historia de la humanidad, que se enfrentaron a Egipto, no creo que los hititas, y además su forma de construir, no tiene nada que ver. ¿Se escondieran bajo tierra? Con esconderse bajo tierra. Creo que fue un pueblo anterior. Y, obviamente, una ciudad como esta que hay en Turquía, no se hace de un día para otro, tardaron siglos, es posible. ¿Qué temían? Esto es verdaderamente extraño, porque si uno, no sé, una edad de hielo, en fin, hay que prepararlo con cierta antelación, ¿no? Un evento cósmico que conociesen también con antelación, es un misterio increíble. Ya, pero si estaban abajo es porque tenían miedo a algo que había arriba o algo que iba a abrir arriba. Efectivamente, algo les aterrorizaba, ciertamente, porque si no, no hubiesen construido una ciudad. Uno se puede resguardar en una cueva, ¿no?, durante un tiempo, excavar una galería durante un tiempo también, bien, ¿vale?, para luego salir otra vez a la superficie. Pero planificar una ciudad entera, que además no tenga nada que ver con una, digamos, con un tipo de ritual, ¿no?, de la creencia en el inframundo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? No, lo planificaron con cuidado y efectivamente tuvieron que haber previsto una catástrofe de algún tipo, algo les aterrorizó de tal modo que decidieron esconderse bajo tierra. Ya. Casi para terminar, muy cerca de la Capadocia está uno de los yacimientos que se han hecho más antiguos, Oblet y Tepe. ¿Puede ser una prueba de que los arqueólogos deben empezar a revisar la historia? Sí, ya ha habido algún arqueólogo que afortunadamente no se ha atrevido. El tema de Gobekli Tepe es un verdadero fastidio para la arqueología convencional, ¿no?, el hallazgo, el hallazgo y la datación, ¿no? Es uno de los sitios más asombrosos del planeta, ¿no? Es maravilloso ver estos dibujos. Estamos hablando de tiempos, ¿no?, de hace 11.500 años, ¿no? Estamos hablando de que los humanos supuestamente estaban en las cavernas, prácticamente vivían en las cavernas, aún no habían empezado con la agricultura, ¿no? Y desde luego lo que no podían hacer de ningún modo era construir un templo, un templo religioso. Gobekli Tepe tiene aspecto de templo. Hay muchos signos que indican que es una religión. Lo que se practicaba en aquel entonces era una religión, pero eso choca frontalmente con lo que nos dicen de los arqueólogos que dicen que primero fue la ciudad y luego el templo, pero en Gobekli Tepe es al revés. Primero fue el templo y luego fue la ciudad y luego fue la agricultura. Qué curioso. Eso es ciudad de submarinas que hay multitud de restos donde que por ahí hay... Sí, esto coincide también con lo que hemos comentado antes, ¿no? El asunto de un desastre global puede ser un diluvio, puede ser un evento cósmico de proporciones apocalípticas, un cambio en el eje de la Tierra, como quiera que fuese, pero simplemente con el deshielo de la última glaciación, hace probablemente entre 14.000, 20.000 años, simplemente con el deshielo y eso, hay evidencias geológicas que muestran que gran parte del litoral del planeta quedó sumergido bajo el mar, bajo las aguas. Esto podría también coincidir con el asunto este de los pueblos, del mar y este tipo de cosas, pero lo cierto es que yo creo que civilizaciones muy importantes de la antigüedad que quizás recogieron de primera mano el legado de estos, de los maestros constructores, por razones evidentes, lógicas, vivieron junto al mar, vivían en el litoral. Después de este desastre quedaron sus ciudades sumergidas, como es el caso de Yonaguni, la ciudad del Golfo de Cambat en la India y tantas otras. En un 30 segundos, si tuvieras que elegir un lugar de tus favoritos como prueba de esta arqueología imposible, ¿cuál sería? Coveclitepe, sí. 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 Vale. Iba a decirte el Nilo. No es mal sitio. Pero, como de vacaciones, creo yo. Paco González, ha sido un placer que hayas venido al programa. Hace tiempo que no te veíamos por aquí. Arqueología imposible, ¿dónde te pueden poner a parir todos esos arqueólogos que están en contra de todos estos temas? Forma de contacto. Forma de contacto, Arqueología imposible, Francisco González. Editorial Odeón, es que quede claro la editorial que me ha tratado muy bien y ha hecho un libro, es un regalo, ha hecho un libro precioso con más de 100 fotografías, más de 100 y en cualquier librería es fácil. Si no, en Amazon, ahora que vamos... ¿Y a ti dónde se te localiza? Aparte del año cero casi cada mes viendo algunos de los artículos que tú sacas. A mí junto al Nilo, habitualmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas mucho por ahí? Sí, todo lo que pueda. No, es una broma, ya me gustaría... A mí se me localiza en la revista Año Cero, sí. Y también si queréis contactar a través del Facebook, por ejemplo, tengo el fan de Facebook que se llama Arcalogía Imposible, precisamente. Sí, un placer estar contigo esta noche. Igualmente, Miguel. Que se repitan, nos sigamos viendo aunque sea orillas del libro. Inshallah. Inshallah. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, cambiamos el decorado, nos ponemos la túnica azafrán y nos preparamos para irnos de viaje al Tíbet para hablar más con este monje que ha venido a saludarnos desde Barcelona, un tibetano y con otros dos compañeros de algunos de los misterios de ese poderoso e increíble lugar. El teléfono abierto 900-137-137 por si queréis preguntar, el Blanco Radio en las redes sociales, ahí os esperamos y enseguida regresamos, nos vayáis, tenemos mucho que contaros en este espacio en Blanco de hoy aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años, realidades que escapan al mundo de la lógica, oscuros enigmas, Conócelos en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. y que ha venido a hacer